el bote de cuba y decirle que estamos aquí en go play en go play lo estamos manejando unos buenos vídeos perracos usted el alma de la fiesta ahorita para que usted no se sienta tan mal saludo para la alma alma ramírez también que lo vea a través de las redes sociales y verticales y murnales por eso no llevan un nombre porque jeremilla lo primero que hizo me dijo es que me va a saber de quién está enamorado ha estado tan bravo jeremilla vamos a ver si pongo nervioso jeremilla es como que cantinfla de para jenzy usted está de acuerdo que ramón le quito su esposo ya está cansado de él no voy a desarmar un hogar tan bonito de ramón el puro vamos vamos ya estaba ya va a comenzar con ustedes de la mano les cuento yo hice una pupusa la pupusa una pupusa espera esto que lo agarre yo con un tiempo con el chavo campos blanco no usted era gallinero es que el buzo andaba un pescado ahí que ustedes lo enseñan acuerda una hondillita así que hacía el gran gancho esa es nuestra variedad atún con quesillo ajá ajo con quesillo lo roco con quesillo mis favoritas ajá pero se pasaron bien el queso ¿verdad? ah si ahí lo echaron los quesos lo tiré, lo pasté y lo volví a echar como hacer pan franceso no 4 de estas 5 de 10 de quesos y el cuaderno para ir tomando ahí los así es nea es nea es nea ay que dice pi riri ¿no? ¿como le dice? jeppi jajajaja jajajajaja algarroban algo a este pi riri así le dimos nosotros pi riri así le dimos nosotros al al elvis jajajajaja ay dios mío todo para la glenda algarroban algo a la sargentona esa sargenta hey sargenta te vi hace poquito hija no me saludaste todavía está el pantalón yo no sé si yo todavía le pego sus olorazos yo digo mamón préstame el pantalón le pego unos jalones de aire pero yo me vengo mejor vamos a ver pues le vamos a echar el desenfoque aquí puchik eso si es como que tenga gente en la casa espera es bonita a usted no le queda tiempo tenemos ahí pero nosotros macetillas no somos muy escandalosos no es macetillas si es bueno no es muy escandaloso no es que las flores no es de todos si nosotros hay una macetilla no es de todos hay uno que se les hace fea las flores no les prosperan ahí lo tengo en la mesa cada vez que exprimo no lo cortes a la gente de tanto escándalo de palo de limón así hecha ve que grandes son los limones para los limones el palo de limón así los hecha uno se come para el muerto cuesta con esta gente hernesi le va a caer aceite hija a ver no van a querer nada ¿quién vas a comer ese primero? vamos a comer la puza vamos a comer la puza gracias a papi book vamos a comer una puza de atún papi Nayik papi book papi Nayik no book Nayik book ya le voy a comer no es tío de pared no es tío de pared ella es que le va a mandar un saludo al abuelito carlito mande un saludo a carlito a su abuelo mande un saludito pues aquí está en casita yo hola dígale este como cuando yo me habló la mujer de de palo ni siquiera nada de rostro le pudo no le hizo rostro a ese palo ay cómo estamos saludos allí para todos los amigos suscriptores pues que se le extraña pues extrañamos también a Elia que lo grabe a nosotros acá saludos y bendiciones ay amor ay amor ha estado bien ay está viendo a pescar de cacería porque allá en donde escribimos sí saludos para Elia me mandó una foto allí que pues él estaba de cacería y nosotros pues fuimos de cacería de poquito por cierto ya le voy a mandar la foto a él lastimadamente estamos distanciados y no queríamos poner la foto a él sí es yo con Elia puche que ya imagino nosotros tiras ya con Elia mira le sacó el clavo ay ay venimos mamá mira que pulso tiene el nenito a donde le metió el clavo aquí pero no es nada aquí tiene aproximadamente una bola de jabón de ese chulón jajaja y fue un gasto de jabón porque me dejó sin jabón no pero esto es lo que... tiene pulso este nenito ma jajaja ya me imagino el pulso el pulso solo como él lo llevó a puerca jajaja 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 ya hay dos pupusas la pusa por favor que puede saber de atún y de la de loroco esta de atún esta de atún y esta es de loroco esa casi es la mía casi casi si casi casi así que para todos los amigos voy a buscar por allí como que dije una bandeja una bandeja todos los suscriptores que quieren la receta pues allí se las pueden dar las muchachas también para que puedan preparar las pupusas allá en casa si saludo ahí para mi amiga Graciela que hay pupusas saludos a la amiga Graciela también y este hay masas instantáneas como esta mas seca mas seca la pueden encontrar en cualquier súper y no la amiga Graciela por poco tiempo en casa también porque solo 4 bolsas y el paquete venía cuantas bolsas Marielita? 5 paquetes cuantas? 4 4 5 4 4 ya vendí una jajaja ella como la esta dando Ramon? no mentira va pues si no creo que no va a ver este video papi bu el gato me dio una bolsa vamos a incentivar ahorita el amor el amor el amor si yo siento que si el amor el amor el amor siempre pero es porque el hecho bastante bolado yo siento que se le van a pegar ahorita la primera si 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 saludos para Jeppy yo tengo Jeppy Elvis 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 es Elvis el amor el amor el amor ya somos dos que tenemos hambre pero lo que yo voy a preparar no le va a gustar Ramon yo prefiero que se quieran toque así si quieren vamos a ver yo prefiero que se quieran toque así vamos a ver pues solo hambre vamos a ir ah pues nene le quiere decir que vaya el nene para el niño de presencia y femenina vamos a venir Richard huecho lo hicimos leña fi solo hombre vamos a ir que vaya el nene y entonces nosotros que puchicas somos no ah pues no nene digo la cantidad si le estamos regalando fi donde vamos no ve que joder hombre ahí vienen las bichitas es que incentivar el amor vamos a irse vaya Ramon Ramon adentro 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 bestiándose la tal wey comamos el brócoli a ese de esto es lo que yo me preparo y mi que es pues rico que da mi sopa de que hermosa wow no yo creo que es café fíjense crema shop de allí esto es que es pues rico que dice este no hay en el plato wey este no hay en el plato que es café o que esa es chocolatina una sopita instantánea pero queda como atollito bien 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 que puede volar unos panes franceses con eso uno ah que es pues sopa se hace es sopa como de ay le cayó agua esta como este volado esta caliente esta caliente puro consome solo para consome y para el alma para darle a irse se prepara como una marichanga entonces esta envallado la molleta 5 pesos la puede dar en la tienda y como es nueva si tan buena y aqui que es mas de leche Rene ah no mas de leche pero esta aun de hongo mira si de hongo si de hongo miren como esta despesita como que es chilatillo de paperico va igual como que hay mas para darle los pericos por chilatillo hushi no me ganas de probarlo oiga pues bien bien sabor Ramón que rico pero el consome es muy pesado si no se que le echo el otro Rene que le echo mas jolo es miren como se va poniendo espeso pues miren y eso con tortillas pasa yo solo asi me los como pero igual se puede acompañar con tortillas con pan francés este ve Ramón traiga hay un milagro en cara sucia ven Ramón sacale la tarjeta es rorro que saca la tarjeta es rorro que gusto es la tarjeta del carro eh si que alli adentro le tengo de broscoli le tengo de esto tambien de coliflor de este mismo voladito Rene mire que le pone a imaginar este con cremita ay la cabeza de chimba ay ay dios voy a imaginarme nenito tenia que ser a donde esta chimba que paso loco y este es chimbo wey wey que ludo le joder no hombre no hablen de la gente mejor tomen de la sopita dejen de ver mi foto miren como espeso ya pues bicho miren pues y eso que que es la nutritiva ahi ya estuvo ya solo que se pone a herver el agua eso fue un gran proceso que yo hice antes de que ustedes vieran esto a la boquita que puta esta rica sabor rica crema de coco rica preve Juanchu pero no mucho olor a consomé me llega no digo es que si Juancho Juancho pruebe Juan sople la Ramón sople la Ramón sople la dejamole la topa de mi si man vamos carmelo un hombre de categoría sople tiene como que mordida ya le montó a dos dólares véntelas en la caja puro la Ramón antes que lo vayamos a despedir de este bicho tiene bastante consomé bro es que no es consomé no lo tengo tanto es que si es rico es como crema eso trae crema crema con la moto con el si es bueno Ramón ay ay la trampita no y comanda eso es una cama no veis mejor retiremos este Ramón tengo una aplicación para tomar la foto que hasta más cheles le ven los dientes a Ramón ah si Ramón se mira bien como le digo Juan que rico se mira la moto hey no veis mejor vamos a otro video mucho